Se da la partida de la novena del programa Mil Metros. Inmediatamente Guairo busca la punta. A su costado se ubica segundo Pagaré. En el tercer puesto Saizun, en el cuarto lugar Boliche, y en el quinto puesto muy abierto Atlético. Han recorrido los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera, Guairo por el medio, por dentro Pagaré, y muy cerca Haizun con Atlético. Se va sumando al grupo por fuera Sayajan. A la altura de los últimos 350 Pagaré por dentro ha sacado ligera ventaja. Pagaré adelante Guairo en el segundo lugar, en el tercer puesto Sayajan. Últimos 200 Pagaré ha sacado cuerpo y medio de ventaja. Pagaré adelante Guairo, segundo, tercero Sayajan. Últimos 80 Pagaré primero, llega a la meta. En el segundo lugar discutido entre Guairo con Sayajan, luego Boliche. Más atrás finaliza Colatino. Gana la novena carrera del programa, el número uno Pagaré, con Elena Pomagualca.